Bueno, y vamos a hablar de teatro, de algo que se viene también en agosto, a partir del 2 de agosto va a estar los viernes en Dumont 4040, que es una sala que está teniendo una programación muy atractiva. Es una adaptación de cuentos de Alejandra Camilla, una de las cuentistas argentinas más importantes que venimos siguiendo hace mucho tiempo, y que con una adaptación de Javier Berdicheschi y Andrés Galina va a dirigir Anaí Berneri, que ya dirigió a quien está en línea para hablar con nosotros en varias películas. Están en el elenco Sofía Galas junto a Marita Ballesteros, Enrique Amido y Camila Marino Alfonsín. Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. Maxi Leñani. Hola, Maxi. ¿Cómo andamos? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Entusiasmado con este proyecto, teniendo en cuenta, bueno, todos los artistas que intervienen, ¿no? Desde los intérpretes, desde la autora, desde la dirección. ¿Cómo se viene en la previa? Bueno, muy entusiasmados también por estrenar, ¿viste? Los procesos de teatro son procesos intensos, arduos, y bueno, y estrenar siempre es, en algún punto, terminar un ciclo y empezar otro, es como un nacimiento. Así que estamos todos ahí esperando estrenar ya el viernes 2, y bueno, con mucho entusiasmo de volver a trabajar con Anaí, o sea, habíamos hecho algunas cosas después de Alaniz, pero no un proceso tan intenso como este, ¿no? De vernos todos los días y de trabajar juntas de nuevo de esta manera. Así que muy feliz de trabajar con Marita, con Enrique, con Camila, con mi amiga Caro, que es una de mis mejores amigas, que es también asistente de dirección. Así que, por suerte, con trabajo en estos momentos, y con trabajo con amigos, y con gente que admiro y que amo. Así que nada, afortunada. Sí, están en un momento en el cual lo audiovisual está muy reducido, uno ve que todos los actores, las actrices, están en el teatro, ¿no? Están haciendo propuestas estimulantes, variadas, amplias, digo, hay de todo en el teatro, hay una programación impresionante, inabarcable, diría, en la Ciudad de Buenos Aires, y en este caso también, repitiendo, como bien decías, ¿no? Creo que Alaniz fue como un hito en tu carrera. En este caso, ¿qué es la historia que se va a contar en esta obra que se llama Lo que se pierde se tiene para siempre? Bueno, la historia es de una familia de tres, un papá, una mamá y una hija. Esta hija es una hija que nace un poco porque hay otro hijo anterior que muere en la familia y toda su vida se tiene que hacer cargo de estos dos padres, ¿viste? De una situación de la que no se puede desprender, casi como si fuera un mandato de nacimiento, ¿no? Y bueno, y es un poco esto, este vínculo entre estas tres personas, y ella con cada uno, y ella con los dos, y ellos con ellos. La verdad es una historia muy rica y muy hermosa de personajes. Mis compañeros están increíbles, la verdad es un placer trabajar con ellos y bueno, eso. No te quiero contar más porque siento que spoileo, digo, ¿hasta dónde estoy contando que puedo contar y que no, no? Está bien, está bien. Además es una autora muy extraordinaria, lo decía en la introducción, que tiene tres libros de cuento que la ubican sin duda entre las mejores autoras de la Argentina en nuestro tiempo, y que también, bueno, está muy atravesada por cuestiones enigmáticas o misteriosas, ¿no? Su obra. Te quiero preguntar, Sofía Gala, con quien estamos hablando. Sofía, vos tenés un recorrido importantísimo en el mundo audiovisual, también en el teatro, Sí, la verdad es que hice, creo que casi todos los años de mi vida, desde que empecé a trabajar, hice teatro también. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, hice mucho más cine, digamos, en cuanto a que me moví más por ahí. El teatro hice muchas cosas independientes, hice otras igual en el mainstream también. Pero bueno, nada, por algún motivo, no sé, el cine se me tiene más, yo también en algún punto me tengo más cercana o más asociada a eso, pero la verdad es que creo que, no sé, que viví mucho más en teatros que en cine, desde las vivencias con mis papás, porque mi vieja también pareciera una mujer de tele, que sale en la tele, bueno, o qué sé yo, pero es una mujer que hizo teatro toda su vida, más que nada en el mundo. Así que las tablas y el teatro son como una casa para mí también, ¿viste? Sí, claro, claro. Y además también con esa posibilidad que da el teatro, en un momento en el cual estamos viviendo una época de la humanidad, en que la regla parece ser el individualismo, el teatro es como un contramensaje, ¿no? Porque todo es colectivo en el teatro. En el cine también, digo, pero ahí es una cuestión de horas cuerpo y de sostener a lo largo de meses un proyecto quizás distinto. Sí, y de atención, no mutua, de atención al otro, tanto de, bueno, de los actores entre nosotros, conectar y trabajar con la respiración y la energía también de los que nos vienen a ver, de la gente que paga una entrada para verte y estar cerca y verte trabajar desde una perspectiva más carne, por decirlo de alguna manera, carne y hueso. Y sí, está buenísimo, me parece que, creo que igual y siento que igual, en general, el arte tiende mucho a salir del individualismo, más allá de que uno, que creo que primariamente, o por lo menos los artistas que yo siento que a mí más me gustan, son los que primero hacen las cosas para ellos, ¿no? Más allá de los demás, ¿no? Digo, por una necesidad propia y una necesidad fundamental, imposible de no ver qué te sale del cuerpo. Y bueno, y después está la relación con el otro, porque todo se completa cuando parece el que lo ve, el que lo escucha, el que lo disfruta o no lo disfruta, el que se queja, el que no se queja. Entonces ya es una manera de relacionarnos, ¿no? Claro, claro. El arte de pensar juntos, de incomodarnos. Entonces me parece que eso resale del individualismo, porque viste que hay algo muy del individualismo que tiene que ver con el confort y la comodidad que nos vuelve a todos los idiotas que estamos siendo. Pero bueno. Sí, sí, definitivamente estamos viviendo en un tiempo bastante desafiante. Idiota. Yo creo que es un tiempo idiota. A ver. Sí, como que somos todos idiotas. No sé, siento eso. Me siento que pasan cosas todo el tiempo tan zarpadas frente a nuestra cara, a nuestros ojos. No sé si estamos dormidos, alienados o preocupados por qué bikini se puso Miley Cyrus y el Duki, pero estamos totalmente idiotas. Yo siento que somos todos tontos. No sé, yo me siento así también, ¿eh? Como me siento, no sé, es un momento muy confuso del mundo, de la humanidad, energéticamente. No sé. Sí, es interesante lo que planteas. Y también todas estas preguntas que te las abre el mismo universo del arte, del pensamiento. Estamos hablando con Sofía Gala, que va a protagonizar lo que se pierde, se tiene para siempre, desde el 2 de agosto a los viernes en Dumont 4040. Te pregunta mi compañero Javier Luzi. Sofía, estaba escuchando... Hola, Javier. ¿Cómo estás? Ahí te estaba escuchando que contabas un poco de qué va esta nueva obra que te tiene y por tirar dos títulos anteriores, digo, pasaste por el teatro haciendo Los Padres Terribles, de Cuctó, y pasaste por la peli de Nico Gil la Vedra, Como el mar, y digo, hay la familia, ¿no? Sí, sí, en esos casos sí, total. Y la familia me parece que sea la familia que sea y de la forma que sea, porque, bueno, en los tres casos son universos súper distintos de familia, ¿viste? Desde cómo están compuestos a todo y me parece que es algo que nos atraviesa, ya sea tu familia elegida, tu familia de sangre, la familia que sea, me parece que los que están con nosotros y con los que decidimos compartir el camino o, en algunos casos, estamos obligados a compartir el camino y también hay toda una situación de despegue o de lo que sea. Dependiendo de la situación que sea, siempre es un tema que nos atraviesa a todos, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y, Sofía, en estos días vimos, por ejemplo, algunas decisiones en torno al cine, por ejemplo, la eliminación de la cuota de pantalla, que para el público lo explicamos, que es que las películas argentinas ya no tienen una cantidad necesaria por sala de cine en cuanto a la programación de horarios, sino que es a la que te criaste, ya sabemos que son desiguales las condiciones con las mayors y el cine a nivel internacional. Hay muchas cosas respecto al cine argentino que están preocupando la industria. Como actriz, como una actriz referente de nuestro cine, ¿qué pensás al respecto? Mira, la verdad es que me parece tan abarcativo todo lo que me preocupa en este momento, más allá del cine y de lo que tiene que ver con mi trabajo particular, que la verdad yo por primera vez este año, después de muchísimos años, no filmé. Incluso tengo amigos que trabajan en cine, no solo filmando, sino gente que hace técnica, sonido, y son personas que trabajan permanentemente, y la verdad es que hubo mucho menos trabajo, pero también es algo que está pasando más allá del cine, ¿viste? Como está pasando en todos los ámbitos. Entonces, a este nivel, ¿cómo me siento? Me siento preocupada por todos los que laburamos, los que necesitamos, no sé, comida, mantener a nuestros hijos, los que, nada, también esto, o sea, yo ya estoy muy en contra de la idea de solo tener, o sea, vivir para trabajar, trabajar para vivir, pero ahora ni siquiera se puede vivir. Claro. ¿Entendés? Entonces, estoy súper confundida, porque ya, mi guerra ya era con loco, no, no se hay, o sea, tenemos que lograr poder trabajar y vivir, ¿entendés? Y que la gente se pueda dar sus gustos, salir, hacer cosas, porque si no es la meritocracia, es una cagada, o sea, todos nos merecemos de estar bien y vivir la vida, y ahora ni siquiera tenemos que trabajar 40 horas como locos para vivir, porque no alcanza. Efectivamente. Entonces, entonces, la verdad, es que yo particularmente no me quiero victimizar, siento que esto no es algo que pase solo acá, creo que hay una tendencia global a la destrucción total. Sí. Yo me estoy tratando de adaptar, digo, que es la única, digo, que aún no tengo a mis hijos acá, que van al colegio, una vida a la que tienen que seguir, una vida con la que tengo que continuar yo, que no puedo frenar, entonces intento trabajar, dar lo mejor de mí, y tratar de salir adelante, sin caer, aunque, nada, todos sabemos las cosas que están pasando, pero sin caer en la victimización, porque lamentablemente con eso no se va para ningún lado, ¿viste? Total. Digo, como, entonces, intento, la verdad, como estoy muy atravesada y mareada por, todo lo que pasa, por parte de ahí, hay una energía global muy, zarpada, fea, no sé si la sienten, pero yo, sí, me siento, fuck, ¿viste? como heavy metal todo, entonces, digo, suficiente con el, con el afuera, ¿viste? La verdad es que, y no por, por fingir demencia, pero trato de, este, salir para adelante, y adaptarme a esta nueva situación, que sí o sí, pase lo que pase, es lo que tengo que hacer, adaptarme, bueno, ahora esto es así, este, ¿qué vamos a hacer? ¿viste? Porque, no, estamos acá, democráticamente también, ¿viste? Es un tema que es muy complejo, no es tan, tan fácil. No, sobre todo porque, uno entiende, me parece que, vos que tenés un, un pensamiento, que siempre que te escuchamos, y las veces que hemos hablado, siempre es muy interesante escucharte, te lo digo con, con sinceridad, uno entiende a lo largo del tiempo, que no hay blancos y negros en la vida, ¿no? Que nadie es perfecto, que ninguno hizo una gestión, o hace una gestión perfecta, o pésima, entonces, en todas esas cuestiones, se dirime, la suerte de muchos, que están en el medio, que, que es el pueblo, en definitiva, ¿no? Exacto, y por eso también pienso, en esta de la, ¿dónde nos estamos yendo, con las cosas, de las que estamos hablando, y nos estamos planteando, hablando, de una cosa, o de un gobierno, o de una persona, la verdad y la realidad, es que hay más gente en la calle, que nunca, que la gente tiene hambre, que falta trabajo, que los que tenemos la suerte, de no tener hambre, igual, nuestra calidad de vida, bajó un montón, o sea, si sos una persona trabajadora, pasa, y esto es algo que está pasando ahora, ¿viste? Más allá de lo que estemos hablando, entonces a veces pareciera que también, nada, no podemos enfocarnos en lo que está pasando, y estamos siempre, ¿viste? es de una locura, nunca vista, y no hablo solo argentina, hablo a nivel mundial, global, yo no puedo creer las imágenes que veo en Alemania, de los policías pegándole a la gente que protesta, no puedo creer, bueno, ni hablar, las guerras, ya sabemos, todo lo que pasa en todos lados. Y cómo las naturalizamos, además, Sofía, porque la guerra en Ucrania sigue, con Rusia, el Medio Oriente sigue. pero nadie habla más de eso. Claro. Bueno, pero también, es que la verdad, es que nosotros acá, también estamos cagándonos de hambre, eso es lo que te digo, como, también, las naturalizamos, porque lamentablemente, ahora, las cosas son así, alguien las está pudiendo cambiar, vos, yo, hablándolo, no sé, haciendo lo mejor de nosotros, no, entonces, lamentablemente, lamentablemente, ahora, las cosas, son así, y así como, en los lugares de guerra, naturalizan, que de golpe, te suena un timbrazo, y tenés que esconderte, abajo de la tierra, porque te van a bombardear, y vos, nosotros viviendo acá, decís, cómo viven así, fíjense los lugares que vas, y en un momento, suena una alarma, y la gente se tiene que ir a esconder, a los refugios, porque hay ataques, y porque somos, este, animales de costumbre, de malas costumbres, de malas costumbres, y nos adaptamos a, a todo, lamentablemente, nos adaptamos a todo, y nos podemos quejar todo lo que queramos, pero las cosas son así, y, y por eso te digo, que no solamente pasa acá, que no solo, o sea, que, primero, uno en uno, viste, como las cosas de uno, que le pasa, y después eso, el upiado, a todo el universo, entonces, bueno, esto te digo, siento que es un momento, yo por lo menos estoy, viste, cuando los gatos se quedan quietos, mirando algo, si no sabes qué, y se quedan como en, en, en estado, sí, entre alerta, y, y, y paniqueados, y, y, bueno, estoy así. Claro, claro, bueno, sí, creo que lo que contás, le pasa, le pasa a muchísima gente, ¿no? Bueno, en ese contexto tan particular, esto es opinión, no solamente mía, creo que el arte, el teatro, son algunas de las pocas vías de escape, no para escaparse, sino para encontrarse con algunas preguntas, y quizás algunas respuestas, una opción seguramente será, desde el 2 de agosto, lo que se pierde, se tiene para siempre, en Dumont 4040, con Sofía Gala, con gran elenco, basado en los cuentos de Alejandra Camilla, y dirigido por Anaí Berneri. Sofía, siempre es un gusto escucharte, gracias por charlar con nosotros. Gracias, chicos, gracias por llamarme.